¿Quieren conocer cuáles son los principales atributos de nuestras familias de maquillaje? Ven conmigo que te cuento. Les cuento que todas las bases de UNA contienen activos de la biodiversidad brasileña. Además, ciencia dermatológica y protección contra la luz azul. Estas bases tienen efecto antioxidante que previene el envejecimiento prematuro de la piel. Además, son todas testadas oftalmológicamente y dermatológicamente. La otra familia que amamos son los labiales, que tienen tres pilares fundamentales. Antioxidantes, hidratación y nutrición. Además, nutrición para los labios, hidratación para recuperar el brillo natural. Nuestro querido labial, Sisi, por ejemplo, que tiene antioxidantes que previne el envejecimiento prematuro de la piel de los labios y tiene acción ante señales. Ahora, ¿qué es que tiene en las máscaras de UNA para ser tan especiales? Bueno, ellas tienen tecnología de partículas que les brinda alta fijación y alta duración. Además, son libres de fragrancias y son testeadas dermatológicamente y oftalmológicamente. Con los productos de los ojos, todos los delineadores de UNA tienen alta pigmentación. Además, son testeados dermatológicamente y oftalmológicamente. Son también libres de fragrancias y veganos. Y los desmaltes de UNA, ¿saben que son todos 9-free? ¿Y qué significa 9-free? Quiere decir que su fórmula no contiene los 9 ingredientes más nocivos para nosotros y para el mundo. Además, son hipoalergénicos, veganos, tiene alta cobertura, secado rápido y máximo brillo. Y esto fue todo, queridos consultores. Nos vemos en una próxima oportunidad. Un beso.